Bueno, repasamos. ¿Estamos bien ahí? Día sábado, Atlético de Cadete vs. Calaveras va a ser dirigido por el señor Jorge Luis Suárez, Estadio Carlón Chogaleano. Estudiantes vs. Progreso lo va a dirigir el señor Guillermo Bartolomé. Franco Grandoso, a mi entender, el partido de la fecha. San Martín vs. Defensores. Matías Herrera, Fútbol Club Enderson vs. Independiente de Muelcazón. Marcelo Gómez va a dirigir Atlético de Muelcazón vs. Juventud Unida. Unión de Colalú vs. Huracán en el Estadio Gregorio Carro va a ser dirigido por el señor Ezequiel Contreras. Y Juan Jiménez va a dirigir también otro de los partidos importantes para el futuro de Madrense, en el Estadio Juan Alzague, Madrense vs. Deportivo Argentino. Última fecha para saber quiénes son los que siguen y para saber también quiénes son las que ya no van a continuar en este campeonato. Casimiro Fernández 20-24.